¡Ahí está la receta! ¡Apúntenla! ¡Ya volvemos! Vamos a cocinar, porque si no, no comemos. Juega. Miren, aquí tengo un pollito. Esto lo pueden hacer comúnmente. Los rollitos primavera son de cerdo. ¿Ok? Pero hay gente que dice, no, que el cerdo me hace daño, que de noche, que no sé qué. Hagámoslo después, ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Pero comúnmente lo hacen de cerdo. ¿Ok? Y lo hacen con tortilla de arroz. La hacen a base de arroz, pero dije yo, nadie va a encontrar tortilla de arroz o no la van a querer ir a buscar, pero está en todos los supermercados. Es una tortilla hecha a base de arroz, se mojan, se humedecen un poquito y ya puedes enrollarla. Ok. Pero con el afán de que todo el mundo coma y la puedan hacer de noche a toda hora, vamos con pollo. ¿Y cuál es el problema? ¿Verdad? Ninguno. ¿Cuánto tiempo dura el show? A razón de dos horas, máximo, horas de 45 minutos, dos horas. A mí lo que me gusta es que usted comparte con varios artistas, chavalos jóvenes, que cantan esa música. Invitamos 90% de artistas nacionales, nicaragüenses, es lo que pretendemos, proyectarlos, colaborarlos. El otro día mire que había una cubana, venezolana. Venezolano, venezolana, sí. ¿Cómo son las lindas como cantan? Erika Seijas, sí. ¿Cómo se llama? Erika Seijas. Erika Seijas. Sí. ¿Era reside aquí? Reside acá y trabaja en el Ministerio de Educación también. Ok, porque acá está precioso. Sí. Ok, mire, maestro, aceitito de arroz, un poquito, una migaja. ¿Ok? Sí. Vamos a tirar, aquí no hubo cruce de nada porque todo esto va a la cocina. Primero, salteo un poquito de cebolla y chiltoma. Porque si va cruda y un niño la come, siente el sabor de la cebolla, así, puro, y los chavalos no les gusta. Salteamos, sazón completo. Este sazón es mío, pero ustedes compren cualquier sazón completo si no tienen el mío. Ahí está, vamos a saltear. Que salgan los sabores de las cebollas, de la chiltoma, que se sientan y que mates el sabor particular feo que le dicen de la potencia del vegetal. Vamos a frir, también vamos a tener un poquito de fritura. Esto es algo de muerte lenta. ¿Oy yo? Como los boleros de la Sonora. Como los boleros de la Sonora. Maestro, voy a poner el pollito. Yo como la tenía a fuego alto, la cebolla, porque tampoco quiero que quede tan desbaratada. Ahí mismo pongo el pollo. El pollo va a agarrar los sabores de la cebolla, de la chiltoma. Un poquito más de sazón. Siempre rectifiquemos sazón. Mire maestro, antes que demos las fechas y todo otra vez. Una pizca de salsa soya. Una pizca de salsa soya. El otro día escuchaba a alguien hablar de soya en el canal. Y que esto y que lo otro. Sincidamente, no es que hagan de una y otra. Una es japonesa y una es china. Y esa es la diferencia. Una es más espesa y una es más rara. Muerto. No hay otra explicación. Tenemos el fuego cocinado. Mira qué bonito graba, chavos. ¿Lo puede? Esta, mira, lo ponemos en este bol. Lechuga y zanahoria ralladita. ¿Ok? Usted le puede agregar aquí camaroncito. Unos camarones precocidos, ¿verdad? Mezclamos y este es nuestro relleno. ¿Ok? Puede ser repollo también. Puede ser repollo. Tenemos mezclado todo. Y rellenamos. Esto se hace con tortilla de arroz. Yo les voy a demostrar que también se puede. Con tortillita de harina. Vamos a poner una ya para que el maestro pueda comer. Unimos como un burrito. Enrollamos. Seguimos enrollando. Y está nuestro rollito primavera con tortilla de harina. Tenemos en el aceite. Eso está en minutos, porque si no se quema. La tortilla de harina, recuerden que es pan, básicamente. Es muy delicada. Pueden ponerle champiñones. Lo que ustedes quieran. Bien económica, para la visita, para un cumpleaños, para unas cositas. Vuelvan a ver. Vamos a darle vuelta, que si no se nos quema. Esto se quema en segundos. Miren. Vuelvo a ver, maestro. Vuelvo a ver, maestro. ¿Cómo decir? ¿Cómo precalentar? Para que no se me abra, si usted fija, se me iba a abrir. Yo se la aprensé con la que estaba al lado, para que no agarrara vuelta. Ahí está. Vemos ahí, se va a abrir. Entonces, ¿qué hago yo? Le doy vuelta. ¿Puro qué? Está loco, chavalo. O son años de experiencia, o sos loco. ¿Ah? ¿O crees que por qué te aprendió a agarrar la cámara haciendo TikTok? ¿Crees que todo el mundo es igual? Sí. ¿El tip para dorarlo? Doblar. Ok. Unir la orilla. A ver. Unir la orilla, nos vemos en el centro. Con el dedito gordo, venís para adelante, prensá y seguís enrollando. Solo, como solo un enrollo. Y podés doblarlo como vos querrás. Esta sí, mirá. La muestra se me está abriendo, entonces la pongo otra vez en la parte del doblez. Y aquí, chan. No ha pasado nada. Ahí están. De hecho, ya van a estar. ¿Cuándo tenemos para terminar? Tres minutos. Maestro, redes sociales, días del evento. Por favor. Sí, nos pueden ver en el canal de YouTube. Se llama El Caballero Matancero, de Nicaragua. Es la única. En este momento no tenemos Facebook, no hay otro tipo de redes. Esa es la única que nosotros tenemos habilitada. El evento está tentativamente el 12 de mayo, para todo el deleite de las familias nicaragüenses. Que vayamos con los tíos, con los abuelitos, completos, los niños, jóvenes, todo el que quiera. Se da la mayor del Teatro Nacional Rubén de Arillo. Vamos a tener 32 temas emblemáticos de la Sonora Matancera, compartiéndolos con todos ustedes. Junto con un escenario de seis bailarinas, todas de música tropical y el acompañamiento y arreglos musicales de Camara Tabaco. Esperamos que sea de total cuadrado. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. También tenemos programado hacer el segundo festival nacional de baile y canto matancero. El año pasado lo hicimos en la escuela de danza, el primer festival de baile y canto matancero a nivel de Nicaragua. Y ahora estamos impulsando el segundo, que tiene fecha 25 de marzo, si mal no recuerdo. La localidad, en este momento la estamos por confirmar, pero relativamente también está en el ranchón de Ticapa. Esa es la entrada gratis y principalmente queremos que se deleiten los señores adultos mayores. Pero Chabarro también. Por supuesto, no, principalmente. Queremos que vayan en familia, todos. ¿Verdad que sí? Esa música de la Sonora es contagiosa, es alegre y es de todos los tiempos. Maestro, ¿le gusta el picante? Me fascino. Ok, se adorna así, mire, pasarraya. Están buscando los tiempos de antes, cuando mi tío bailaba trompo. Gracias, dice mi tío que me va a regalar un telescopio. Estoy emocionado. Pa, pa, pa. Mire, maestro, él tiene dos. ¿Te va a regalar un telescopio comprado con la tarjeta? Eso dice, porque me hubieras que agarrar. La Cuyocard. Perdón, qué duro, qué. Pero como yo lo voy a llevar a ver al teatro, él me tiene que dar eso. Ahí está, lo vamos a probar fuera de cámara. ¿Cómo lo mira? Se mirará delicioso. Le agradezco que haya venido. Gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias. Señores, disfrútenlo. Están buenísimos con tortillas de harina. Enrollenlo lo que quieras. Divino. Pase adelante, maestro. Pruébelo ahí con la cita soya. Los quiero, los amo y los adoro. Hasta mañana.